Gloria a Dios, un saludito al pueblo, pastores, hermanos en Cristo y en especial a aquellos que nos están escuchando, pasamos los micrófonos allá a Springfield, Massachusetts, con nuestro hermano Jayli Morales y le deja saber al pueblo de qué vamos a estar hablando en esta preciosa noche. Amén, claro que es un saludo a toda esa gente linda, amén, que nos escucha a través de Radio Postreotiempos, postreotiempos.org, amén, un saludo a nuestro hermano Pastor Paul Méndez que estamos aquí con la encomienda de compartir palabras para todos ustedes, amén, y de bendición para aquellos nuevos creyentes y aquellos que nos escuchan, que sí que un saludo a todos los ministros y amigos y hermanos que están en sintonía con el Estado, amén, que nos escuchan, amén, compartiendo esta noche un programa especial con nuestro Pastor, amigo Paul Méndez, de la ciudad de Boston, Massachusetts, y un saludo a todos esos hermanos que nos escuchan internacionalmente y también los que nos escuchan dentro de los Estados Unidos y fuera, en otros países, Puerto Rico, República Dominicana y todos los lugares donde alcanza, amén, postreotiempos.org. Y los hermanos que nos escuchan local a través de la frecuencia 93.5 FM, amén, Radio Postreotiempos. Tiempo que sí, esta noche vamos a hablar sobre un tema interesante llamado el Halloween, que sí que no se desconecten, manténganse en sintonía, amén, que Pastor Paul y mi persona estaremos compartiendo con ustedes aquí un diálogo sobre esta festividad, cual, amén, se celebra el día de mañana. Y por eso, ¿verdad?, decimos este programa relámpago, siempre, ¿verdad?, que tenemos la oportunidad de compartir y colaboramos con nuestro hermano Pastor Paul Méndez, amén, sobre noticias o cualquier evento que sea, ¿verdad?, de interés de la Iglesia. Así que nuestro interés es llevar siempre al pueblo a la luz de la palabra de Dios. Así que, bueno, pues, le paso a usted, pero usted continúa allá y luego, pues, seguiremos hablando sobre este tema. Amén, bendito el nombre del Señor, estaremos hablando en esta noche, bendito Dios, ya que en Estados Unidos y también en Centroamérica y diferentes partes del mundo, bendito Dios, están preparando inocentes niños y niñas para salir a pedir por ahí dulces, caramelos, los que pueden, ¿verdad?, regalar dulces. Bendito Dios, aquellos que no pueden, pues, le dan manzanas, le dan diferentes de frutas. Bendito Dios, 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 bend Los padres que saben, bendito Dios, de qué viene y cuál es el trasfondo de todo eso. Y vamos a estar explicándolo en esta noche. Nuestro hermano Jayli Morales está bien preparado. Bendito el nombre del Señor y ha hecho varios estudios. Bendito Dios en el tema. Y nosotros también en años anteriores hemos hablado de esto. Gloria a Dios. ¿Para qué? Para despertar en los padres que nos están escuchando en esta preciosa hora. Si usted no conoce de dónde viene esto esta noche, en este video que también se está grabando. Dios te bendiga a aquellos que nos están escuchando o viendo a través de la internet. Hoy van a aprender. Y mi esposa, Dios la bendiga. Dios bendiga a mis hijas. Bendito Dios, nosotros no celebramos nada de esto. Nosotros, al revés, educamos a las personas dejándoles saber. Y nos hemos dado algo de cuenta que cada año que pasa son menos casas. Escuche esto. Menos casas celebrando este tipo de actividad o fiestas satánicas. Porque ese es el nombre, bendito el nombre del Señor, que se le debería de poner en una noche como hoy y mañana. Hacen sacrificios humanos. Hacen brujería. Y la palabra bruja es de brujería. Una persona que hace hechizo. Bendito el nombre del Señor. Y pueden buscar a través de la internet todo de lo que nosotros estamos hablando. Amén. Si quieres seguir nuestro programa, bendito el nombre del Señor, hoy, mañana y en los días que siguen. Bendito Dios, también te puedes suscribir a nuestra página web. Estos temas y en esta preciosa hora quiero enviarle saludo, bendito Dios, a Miguel Salazar. Él es de Argentina. Y él nos escribe diciendo, Dios los bendiga ricamente. Pido oración para que Dios restaure mi vida debido a un trastorno gástrico, que su gracia y su misericordia opere en mi vida. Alabado el nombre del Señor. Él nos pide la oración desde Argentina. Dios bendiga a los hermanos, bendito Dios, y a los amigos que también nos siguen, bendito Dios, y nos escuchan en diferentes partes de la nación y del mundo entero. Amén. Quiero pasar los micrófonos allá con nuestro hermano Jayli Morales y así estaré yo escuchando también. Y si tiene, hermano Jayli, algo que leer la Biblia, me deja saber. Gloria a Dios y yo estaré buscándole para darle lectura. Amén. Sí, vamos a ir al libro de Deuteronomio, Deuteronomio capítulo 18. Y vamos a utilizar este pasaje por base en esta noche para compartir. Deuteronomio capítulo 18, Manopor Beysok, 9 al 12. Si lo tiene ahí a la mano, sería una bendición. Gloria a Dios. Y le damos lectura ahí del verso 9 al 12 de Deuteronomio capítulo 18, verso 9 al 12. Deuteronomio capítulo 18. Gloria a Dios. Dios bendiga a nuestro hermano Jayli Morales y Dios bendiga a cada alma en esta hora. Padre, te damos gracias, Señor. Hacemos esta oración pidiéndote, Señor, que se haga tu voluntad en esta hora. Ayúdanos, Padre amado, a llevar tu palabra, a darle a que estas personas entiendan, Señor, el secreto que Satanás hizo disfrace. Bendito el nombre del Señor. ¿Cómo se disfrace el diablo? Para engañar a multitudes de almas. Te pido, Señor, que tu palabra caiga en tierra fértil en esta hora. Unge los labios de nuestro hermano Jayli Morales y este servidor para leer y predicar tu palabra, Señor. Y darle a entender el pueblo a través de este programa, la realidad de la noche de las brujas. Gracias, Señor, te damos y gloríficate en esta noche. Amén y amén. De Deuteronomio capítulo 18, verso 9. Dice la palabra del Señor. Amonestación contra costumbres paganas. Se titula aquí en esta Biblia. Reina Valera. Bendito Dios. Dice el 9. Cuando entre a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprendas. No aprenderás, le dice el Señor, a ser según las abominaciones de aquellas naciones. Bendito Dios. Medita en esa palabra. Ahora, aquellos que vienen de Centroamérica y de otros países, porque ahora hoy hasta los chinos están celebrando Halloween. Dice aquí el verso 10. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación. Ni agoreo, ni soltilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones. Bendito Dios. Jehová, tu Dios, echa esta nación de delante de ti. Perfecto será delante de Jehová, tu Dios. Porque estas naciones que vas a heredar a agorreros y adivinos, oyen. Más a ti no te han permitido esto. Jehová, tu Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos, Padre amado, que te glorifiques de manera especial y que sature los aires, las bocinas y todo donde nos están escuchando en esta preciosa hora y nos escucharán en un futuro. Te pido, Señor, que se haga tu voluntad en cada uno de estos hermanos y amigos, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. Reprendemos toda abominación en esta hora. Satura los aires, Padre amado, y que caiga bendición a cada y una de estas personas que nos están escuchando. Y entiendan, Señor, por tu palabra lo que acabamos de leer. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Nuestro hermano J. Lee Morales. Amén. Bueno, hermano Paul, esta noche vamos a hablar sobre este tema llamado el Halloween. Antes de explicar un poco lo que se habló y hermano Paul ha leído el texto, quiero traer una introducción de lo que es esta celebración conocida como Halloween, que se derriba de All Hallow Eve, que significa la víspera de todos los santos. Esta celebración tiene su origen desde Europa, por los llamados pueblos, los celta, cual tenían unos sacerdotes de llamados los druidas, cuales se dedicaban a hacer sacrificios, y entre ellos sacrificios humanos, a San Jai o a Samain. Ya que ellos tenían la creencia que al ellos presentar estos sacrificios al final de la temporada de la cosecha, pues ellos iban a tenerle una protección en contra de los espíritus, ya que ellos creían que los espíritus, entonces, le iban a dejar tranquilos, ya que entonces ellos, pues con estos ritos de sacrificio humano, y adoración a los dioses que ellos creían, pues ellos pensaban que iban a alejar estos espíritus. Esto se propagó por Inglaterra y otros lugares más, hasta que llegó a toda parte del mundo, ya que el Halloween es una celebración pagana, pero, aquí en los Estados Unidos, pues como sabemos, es una celebración muy importante para el comercio. Para Estados Unidos, pues Halloween, lo conocido como la fiesta de las brujas, es una fiesta comercial. Ahora, el trasfondo, el origen, proviene del paganismo, de estas culturas y tradiciones paganas, cuáles adoraban a ciertos dioses, creyendo que al ellos presentar ese tipo de sacrificios, y al ellos tienen esas prácticas que se vestían de diferentes espíritus de animales, iban a orientar o espantar los espíritus según ellos malos, entonces de ahí ellos comenzaron a hacer diferentes simbologías, y diferentes frases utilizaban, como el tricotri, cual ellos se practicaban entre ellos, los cuales iban a los hogares, y si no les intercambiaban cosas, pues ellos recibían una maldición. Amén. Entonces, hoy vemos hoy en día cómo aún esta fiesta pagana, o este día llamado el Día de los Santos, la Iglesia Católica lo adopta, por uno de los papas, Gregorio, la historia, y la oficializa el día 1 de noviembre. Y la Iglesia Católica, pues como sabemos y conocemos la historia, el sincretismo, cuál es la religión mezclada con el paganismo y toda cultura o tradición, a otros pueblos que adoraban ciertos dioses, pues la Iglesia Católica absorbe todo lo que es esto a través de Roma y los romanos, los griegos, y comienzan a practicar y a mezclar el cristianismo de ellos junto con el paganismo. Y vemos cómo en México, el día 2, se celebra el día del culto de la Santa Muerte, conocido como el día también de los muertos para ellos. Y vemos cómo estos días, para el comercio, eventos, esta celebración de Halloween, mucha gente se afana comprando su disfraz, en los lugares de trabajo, lugares de escuela, y diferentes contextos, se celebra por toda esta semana, vemos ver las movies en el cine, vemos el TV, la televisión, cómo están pasando, y la gente está afanada por ver películas que tengan escenas horrorosas, la gente decorando para esta festividad. Pero ignoran el monopolio, que todo esto viene de un trasfondo pagano, un trasfondo cual lo que está es adorando y practicando o apoyando este tipo de culturas paganas, como la cultura celta. Ahora, como usted leyó, el doctor Lomio capítulo 18, para entonces pasar a usted para que nos comparta algo, el doctor Lomio capítulo 18, verso del 9 al 12, como nuestro hermano pastor Paul Méndez ha leído, comienza diciendo que no hicieran como las otras naciones, como las costumbres de otras naciones, ya que costumbres, culturas, tradiciones, es lo que practica un pueblo, lo que sigue un pueblo, lo que profesa. Y una de las cosas que el Dios de Israel, Elohim, le dice a su pueblo que no haría conforme a las costumbres o tradiciones o culturas de estos pueblos, sabemos que el pueblo de Israel, el Dios Todopoderoso, lo saca de Egipto, cual sabemos que había todo tipo de paganismo, y lo iba a introducir entonces en la tierra prometida, pero él le habla y le prohíbe ciertos tipos de prácticas, entre ellas usted mencionó hechicero, mago, quemar o pasar sus hijos por fuego, cual era una de las cosas que hacía estos sacerdotes de la cultura celta, de este pueblo celta, europeo, cual era quemar dentro de una imagen y presentar a las personas o a los hijos y presentarlas a sus dioses. Entonces, todas estas culturas del paganismo, todos practicaban todo esto. Esa influencia, pues, lamentablemente ha corrido a través de los tiempos de las naciones, pero el Todopoderoso Dios le prohíbe a Israel que consultara muertos, que invocara espíritus, consultara magos. O sea, lo que es espiritismo, monopolio, ocultismo, lo que son costumbres paganas, lo que son hechiceros, magos, todo lo que tiene que involucra todo esto, tiene que ver con el Halloween, ya que está prohibido en la Biblia todo este tipo de prácticas. Cuando Dios le habla a Moisés y le da estas instrucciones, era para que el pueblo se mantuviera santo, separado, santificado, apartado de toda cultura y toda tradición. Ahora, cuando Dios le habla a Noé, en el capítulo 9, verso 4 de antes, le prohíbe de comer sangre. Y sabe, Manopor, que la Biblia en el capítulo 17, verso 10 en adelante, prohíbe, amén, en el capítulo 17 en adelante, 10, o si no me equivoco, la cita, en Levítico, 17 en adelante, prohíbe el comer sangre. Y esto es una de las prácticas que hace hoy en día el ocultismo, el satanismo, porque lo que queremos es que el pueblo abra los ojos y entienda que hay iglesias que están aprobando esto, que están participando en esto y aún también se quedan de brazos cruzados y tampoco hablan sobre esto. Y la niñez, cuál es el ataque de Satanás hacia la niñez, hacia la juventud, hacia la familia, se está corrompiendo por estas prácticas paganas y están celebrando estas festividades como algo natural y normal entre la sociedad. Nosotros como creyentes no podemos apoyar este tipo de prácticas, este tipo de eventos, como va a ser el día de mañana, 31 de octubre del año 2019, ya que en oculto, Manopole, están los satanistas haciendo violaciones a mujeres. Los bebés que tiran de esas violaciones, ellos los sacrifican, están matando niños, están haciendo maleficios en contra del pueblo de Dios, están invocando demonios muertos, están haciendo sacrificios humanos de niños y de personas. En estos momentos, a Satanás, en honor a Satanás, cual sabemos que es Balal, Balal, Belial. Ahora, según de Corintios 6, versos 14 y 15, nos dice qué comunión tenemos o qué comunión es entre la luz y las tinieblas o entre la justicia y la injusticia o entre Cristo, que es el Mesías, y Belial, que significa en el griego, amén, corrupción. O sea, Satanás, representa a Satanás. Si Satanás, Mateo 12, 24, dice que es el príncipe de los demonios, llamado en el hebreo Belzebú, príncipe de las moscas, sabemos que Satanás es el que gobierna detrás de todas estas festividades paganas, es el que está detrás de todo lo que es oculto. Y nosotros, nos dice Efesios 5, 11, que no participemos de la obra infructuosa de las tinieblas, sino de reprenderla. Ahora, cuando el apóstol Pablo dice que no participemos, está hablando del griego koinonia, subkoinonia, o sea, que tengamos comunión, intimidad, estemos apoyando este tipo de prácticas, como la acabaron esta noche. Si la palabra de Dios condena todo este tipo de prácticas, todo este tipo de tradiciones paganas, mundanas, costumbres, tradiciones de hombres, que quizás para muchos, pues, hoy es un día de jugar en Ouija, de ver películas de Chucky, de Bienestreses, de Jason, de Freddy Krueger. Eso es lo que se veía en los tiempos que yo me criaba. Hoy en día hay películas más horroríficas que eso. La gente decora, la gente le gusta eso, la gente quiere provocar el mundo espiritual. Satanás no está jugando. Dice, a ver, según D. Coríntios 11, versos 14 y 15, que Satanás se disfraza como un ángel de luz y sus ministros como de justicia. Quiere decir que Satanás se transforma, se disfraza, toma forma para engañar. Ahora, Juan 10, 10 dice que Satanás, o sea, no vino sino a matar, hurtar y destruir. Ahora eso vino el ladrón, a matar, a robar, destruir la familia, la juventud y degradar el ser humano. Nosotros como pueblo del Señor debemos señalar, debemos hacer frente, oposición, defendiendo nuestros valores, principios. No apoye, hermano, este tipo de... de... actividades, tradiciones. Costumbres. Actividades, claro. Por ejemplo, las escuelas celebran eso. Muchas familiares hostan por enviar a sus hijos para que no participen o no se expongan a monopor a que le hagan algún maleficio, algún dulcecito, porque el niño, usted sabe que es inocente de por sí. Y hemos visto casos en las noticias que le meten objetos dentro de las dulces, de las cosas para hacer daño. Vimos el año pasado, si usted se acuerda, el movimiento de los payasos, saliendo la gente disfrazada de payasos, haciendo fechorías y travesuras, y la gente con mucho tiempo amenazando escuelas, amenazando lugares. Ahora vemos la película del Joker y todas estas cosas que lo que está influyendo en monopor es ir promoviendo culto a Satanás. Monopor, le paso a usted para que usted, ¿verdad? Nos comparta también algo de este mensaje. Bendito el nombre del Señor. En Puerto Rico, también se escuchaba que no se comieran los dulces abiertos, porque todavía hay padres, hermano Yelly, hay millones y millones y millones de personas que necesitan conocer la verdad. Bendito Dios, y la verdad lo va a hacer libre a ellos. Porque cuando ellos siguen en el camino que todo el mundo va caminando a la perdición, bendito el nombre del Señor, ellos tienen una venda y programas como este, bendito el nombre del Señor, dejándoles saber a aquellos, bendito Dios, que todavía no lo saben. Y esto yo estuve hablando hoy con mi hija. Y yo le digo que hay que conocer la historia y el trasfondo de las cosas para involucrarse en ellas. Cosa que no nos sea a nosotros después demasiado tarde. Y cuando uno va a la Biblia y estuvimos leyendo de Tebronomio capítulo 9, 18, perdón, verso 9, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da. O sea, Dios sabía que ahí había magos y que esta gente escuchaban a estos brujos, a estos adivinos. Hoy la gente, hermano, que me escucha y amigos que me escuchan, prefieren ir a un sitio, que le lean las cartas y el tarot y la mano antes que ir a una iglesia, hablar directamente, bendito el nombre. Y antes que ir a una iglesia, adorar a Dios, a buscar al verdadero Dios, al Dios no conocido, por mucho, no conocido por mucho. Entonces Dios sabía ya que había esta persona, bendito Dios, y esta fue la tierra que Dios le dio. Mira, Dios nos pone a nosotros donde está el pecador, donde está la gente perdiéndose. ¿Para qué Dios nos pone ahí? Para que nosotros le hablemos directamente al corazón a través del Espíritu Santo para que ellos salgan de esa vida que los lleva a la perdición. Y ahora mismo, esta noche, se están preparando, bendito Dios, miles y miles y millones, puedo decir, de padres comprándole a sus hijos, inocentemente, un trajecito a lo mejor de películas, ¿verdad? Que vemos por la de esas de Disney World y inocentemente disfrazan a sus hijos. Pero así comienza todo a los 10, 15 y 20 años esa costumbre. Bendito Dios, se la pasan a otros hijos si ellos no leen la Biblia, si ellos no entienden de dónde viene esta costumbre. Bendito Dios, si ellos no entienden la historia, porque lo que estamos hablando aquí es una realidad. ¿Pero qué dice Dios de esto? Cuando la palabra nos dice que el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz, parece un ángel, hermano, te va a ofrecer las cosas que a la carne le gusta. bendito Dios, las cosas que al mundo le gusta. Alabado Dios y él se disfraza para engañar a la humanidad. Y aquí Yohannos habla directamente el corazón, por eso hay que leer la Biblia. Cuando entres a la tierra y yo le puedo puedo decir cuando vengan a Estados Unidos, porque hay mucha gente de Centroamérica y Suramérica, bendito Dios, que tienen otras costumbres y cuando llegan aquí, pues esta costumbre no viene de aquí, viene de Europa, alabado sea el nombre del Señor y ya los americanos pues han adoptado esta costumbre de Halloween y en español día de las brujas, pero ¿qué es lo que hace una bruja? Brujería, hechicería, adivinación, bendito el nombre del Señor, todo lo que Dios condena y dice que es abominación. Si podemos leer, bendito Dios, la palabra una vez más, dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprendas a hacer según las abominaciones, que no aprendas, que no te involucre con el Halloween, que no te involucre con el día de los muertos, que no te involucre, bendito el nombre del Señor, porque allá en México es todavía un peor, que se pasea el ángel de la muerte, dice ellos, ese mismo Satanás, que el Señor los reprenda, y la gente, hermano, esto usted lo va a ver por la televisión, porque las noticias le da el espacio a Satanás antes que a Jesucristo y a su palabra, ellos lo que quieren las noticias y los medios de comunicación masivo es involucrar más la gente en las cosas del diablo, que el Señor los reprenda, no aprendas a ser, bendito Dios, según las abominaciones de aquellas naciones, Dios los conoce y sabe lo que está pasando y sabe que Dios los envió y esta gente cuando entran, cuando un cristiano entra y dicen, no, si en casa nosotros no celebramos eso, ni le damos dulce a los muchachos cuando van por ahí al frente, lo que hay que darle es tratado a los padres, una palabra, enseñarle la Biblia, bendito el nombre del Señor y decirle que aquí en Deuteronomio capítulo 18 verso 9 dicen que eso no se hace, que eso es abominación delante de Dios, están pasando a sus hijos y a sus hijas por el fuego, hermano Jayli. Amén, hermano Paul, eso es así, lamentablemente hoy en día la ignorancia, el desconocimiento, algunos por desconocimiento, otros lo practican a sabiendas, la Biblia nos enseña en Primera de Corintios capítulo 10 verso 21 que no podemos participar de la mesa del Señor y la mesa de los demonios, no puedo beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios, que quiere decir que yo no puedo tener una comunión participal, hacerme amigo, apoyar directa o indirectamente este tipo de prácticas o quedarme callado, algunas personas hostan a Manopuel por hacer silencio y dicen no, no le quitemos a los niños la inocencia, pero es que tú estás haciendo partícipe de algo que sabemos que bíblicamente como usted mencionaba el texto que se leyó como base bíblica se señala no practicar la adivinación, no embocar muertos, no hacer magia, no consultar espiritistas a los muertos, hechiceros, brujería, como usted mencionaba las brujas, la brujería, lo que es la adivinación, lo que es el boca al muerto, el espiritismo, todo este tipo de ramas de la brujería, pudú, todo esto, lo que es la magia, sabemos que Harry Potter, las películas de él, los libros de él tienen mucho contenido de magia y hechicería y de todo este ocultismo que vemos hoy en día, esto está influyendo mucho la juventud, la niña, nosotros como pueblo no podemos participar, apoyar, hacernos parte, tener coinonía, comunión, con este tipo de actividades de estos eventos que parecen algo ingenuo, algo que es llamativo por los colores, los disfraces, algunas personas dicen no, vas a vestir mi niño, qué sé yo, Superman, o de princesa y dicen pues como no es un disfraz feo, pues por lo menos, pero como quiera están participando de lo que es ese evento, entonces nosotros como creyentes, porque vuelvo y como citaba, qué comunión tiene la luz con las tinieblas, nada, qué tiene que ver el Señor con Satanás, nada, nosotros como pueblo no podemos apoyar, porque como usted habla, maropuelo, una de las cosas era consultar a los brujos, o como usted decía, leer la bola, leer las cartas, leer el tarot, todo este tipo de cosas que el ser humano tiene la tendencia, la inclinación a escuchar o buscar qué va a pasar en el futuro, entonces está condenado por la Biblia, eso es adivinación, eso se llama espíritu de pitoniza, adivinación, serpiente, eso tiene que ver con la serpiente, y si usted recuerda, Monopol, una de las cosas muy utilizadas y muy vendidas es la tabla del Ouija, el Ouija, y ya han salido muchos otros juegos, pero el Ouija es una tabla que tú hablas consultando espíritu y demonio, porque claro, dice la Biblia en el 927 que está establecido el hombre morir una sola vez y luego el juicio, o sea, me explico, nosotros si practicamos todas estas cosas que van como lo cultivo, aquí estamos invocando Monopol de una manera directa o indirecta, lo que le conocen como lo paranormal le llaman estos cazafantasmas, que ellos creen que hay fantasmas buenos y malos son mentiras, todos los demonios caídos son malos, y lamentablemente el que practica o el que se vea influencial con este tipo de juegos o de tablas diabólicas, el bocal muerto, leer la bola, que si quiero hablar con mi abuelita, que mira, que mi abuelita me asentan en la sala, pues esa no es tu abuelita, porque a la vez de Monopol el hombre muere, va al lugar que fue destinada a su alma, si fue salvo va al paraíso y si murió en condenación va al infierno, no hay ningún espíritu humano sobre la tierra vagando, no, lo que hay son demonios que imitan la voz de tu abuelita, que imitan la voz de tu papá, que se mueren personas, Monopol, entonces se ve mucho que alguna persona pierde un hijo y empiezan a escuchar la voz del hijo o ven el hijo el bebé o empiezan a se le murió el marido y empiezan a ver el marido sentado en la cama, mira que yo lo vi anoche, que yo hablo con él toda la noche, pues ese no es tu esposo, ese no es tu hijo, ese no es tu abuelito, ese es Satanás, esos son demonios, son espíritus de Monopol que están cautivando a las personas, dice 2 Coríntios 4, 4, que el Dios de este siglo sigue siendo entendimiento de los infiernos, para que no le cumple la luz del Evangelio de Cristo, le quiero decir con esto y le paso a Monopol que Satanás tiene muchas personas lamentablemente atrapadas en este tipo de culturas, tradiciones que apoyan a la iglesia corrompida católica y que apoyan el comercio y que apoyan ya la educación, que apoyan los trabajos porque escuché en estos días gente disfrazada de los trabajos, tú sabes, ya esto va a más allá de antes en Puerto Rico, yo esto lo veo en las calles, la gente salía a la calle a disfrazarse, a pedir dulce por las casas, a hacer maldades, pero hoy en día Monopol es todo entrado al hogar, al trabajo, en todo lugar, para ellos esto es una celebración según ellos ingenua, pero no, Satanás está detrás de todo esto, Monopol. Amén, gloria a Dios. Volviendo a la palabra hermano, Jayli, Dios nos prohíbe estas cosas y aquellos que dicen ser cristianos, bendito el nombre del Señor como un gran número de católicos que nos están viendo a través de los medios sociales, le harán caso ellos a la palabra del Señor que hemos leído en esta noche o le harán caso omiso a lo que hemos leído en esta noche. Bendito el nombre poderoso de Jesús. Si te llamas cristiano, eres una persona que va a la iglesia, menciona, habla de Jesús, pero te involucra con estas cosas y Dios te está diciendo que no lo haga a través de su palabra de Teoronomio 18 verso 9 en adelante. Ahora, sortilego, sortilegio, bendito el nombre del Señor, me excusan, es adivinación, bendito el nombre del Señor, es ocultismo, alabado Dios y es lo que estamos hablando en esta noche. Es bueno, tenemos un diccionario bíblico también aquí que esto lo podemos seguir hablando, no hay que esperar hasta octubre 2020, 2021, 22. Esto es un tema que durante el año completo hay gente que van a las cartas del tarot, bendito el nombre del Señor, a buscar algo espiritual, bendito el nombre del Señor, hasta números ellos buscan para ir a jugar la lotería, que los demonios se los digan, engañándolos así también. O sea, esto es un tema, hermano Jaylee y amigos y hermanos que están escuchando en esta preciosa hora, que podemos hablarlo durante el año completo y si atacamos esto, bendito Dios, en el año completo, sé que hay gente allá afuera que está escuchando inconversos, amigos y amistades y familiares que dejan de hacer estas cosas en el nombre poderoso de Jesús, porque en esta noche, bendito Dios, o en el día que usted está escuchando esta programación, Dios va a hacer la obra en ti, te vas a arrepentir y vas a dejar de pasar a tus hijos y a tus nietos por el fuego, esto es una abominación y es tan malo como decir que un hombre está con otro hombre, una mujer está con otra mujer, el espianismo, los hipócritas, todo esto, lo que Dios no quiere que usted haga y cuando usted se educa a través de la Biblia va a entender que la vida es como Dios dice y no como yo digo o como yo creo, sino como dice la Biblia y punto, por más sabio y por más bendito en nombre del Señor la palabra correcta es tú sabes las personas hermano Jayli que son porfiadores y ellos están bien todo el tiempo es como ellos digan y punto una persona que porfia y hay gente así que le porfían hasta a Dios mismo bendito el nombre del Señor hermano Jayli unas palabras sí porfiados son personas necias que no quieren aceptar la corrección hay personas que son verdad se creen sabios en su propia opinión fíjense me viene el texto que habla Isaías capítulo 5 verso 19 verso 20 que dice que a los malos llamaran buenos y a los buenos malos y dice hay los que son sabios en su propia opinión hay personas que tienen su criterio su concepto lo que ellos piensan para ellos por la luz de la Biblia sabemos que la verdad la tiene la escritura no la tengo yo la tiene la escritura hay personas de Manopor pues como usted dice son tercos y no quieren aceptar y son necios y son como decimos en Puerto Rico porfiados no se puede y no se puede discutir con esa persona porque si no dice la Biblia que venimos siendo más necios que ellos más necios que ellos bendito el nombre de eso dice que aún el necio cuando cae es contado por sabios eso dice el proverbio quiere decir que nosotros muchas veces queremos sacar la gente de las tinieblas pero muchas veces la gente de Monopor quieren seguir en sus costumbres paganas es como hablarle de Santa Claus hay personas que no quieren que usted le quite la ilusión ay no me quite la ilusión no es quitarte la ilusión es que queremos que no vivas en la mentira es que queremos que vengas a la verdad y mucha gente pues prefiere en Monopor vivirse una mentira pero no puede ir a la realidad le cuesta porque es duro estar 20 años engañado creyendo que Santa Claus existe y cuando te enteras que no es Santa Claus es la familia que le compraba los juguetes y cuando te das cuenta de donde viene Santa Claus entonces pagaremos cuando viene la roya no quiere aceptarlo porque como tantos años escuchando esa falsa mentira y venir usted y yo a Monopor y decirle a ellos que eso no es bíblico créeme que para ellos pesa más los 20 años que por tradición han escuchado que lo que usted yo aquí en 45 minutos le podamos compartir hay personas de Monopor que dicen yo soy católico por tradición son católicos no porque practican o profesan el catolicismo o cualquier religión sino porque papi era católico mi abuela era católica yo soy católico pero ellos no saben ni la ideología de que están hablando entonces hay personas que dicen no porque yo creo en esto pero ellos no saben el origen que yo profeso este partido político pero ellos no saben ni lo que cuál es la ideología de ese partido mucha gente no yo sigo este tipo de religión pero ellos no saben simplemente porque ellos se simpatizan les gustan ciertas cosas que hacen ahí lamentablemente Monopor hay artistas dicen entre comillas creyentes han apoyado el Halloween y entre otras ciertas paganas que están metidos y están metidas dentro de las iglesias pentecostales como iglesias digo pentecostales porque son las iglesias mayormente latinas muchas de ellas muchos pueblos latinos muchas prácticas de estas paganas están cerrando dentro de las iglesias y lamentablemente mucha gente de Monopor no quieren conocer la verdad porque ellos prefieren vivir en la mentira porque se sienten cómodos se sienten bien que mañana es un día de repartir dulce de ver películas de misterio de ver cosas así ellos se sienten contentos participando igual que el mundo y se van a poner a consultar a los muertos y usted ha visto las noticias y las verás que van a salir gente endemoniada cuando se ponen a consultar a los huijas o algún tipo de estos ritos satánicos ocultos vas a ver cómo la gente va a salir de las noticias hablando sobre este tipo de posesiones porque aún Dios en su misericordia permite que los canales seculares enseñen esto para que a la gente de los ojos aún así no hacen caso no hacen caso amén el ambiente espiritual en esta época bendito el nombre del señor solamente los espirituales lo entienden alabados y al nombre del señor solamente los que viven en la verdad entienden que es de Dios y que es del diablo ve y vemos cantidad de personas hermano Jaili día tras día año tras año alabado el nombre de Jesucristo involucrado en las cosas del enemigo o sea para nosotros estar bien tenemos que comenzar recibiendo a Cristo aceptándolo como hijo de Dios que murió y resucitó de entre los muertos venir con un corazón sincero arrepentido bendito Dios pidiendo ese perdón para que Dios te quite ese velo que tienes en los ojos alabado el nombre del señor para que vea la batalla espiritual verdadera que hay en el mundo entero alabado el nombre de Jesús entre el bien y el mal y como tú estabas diciendo hermano Jaili que la costumbre que si mi papá que si mi abuela era católica y ellos siguen eso pues así mi mitito pasa en la política bendito el nombre de Jesús que si el papá la mamá eran así y esto era lo que ellos hacían y así pasa en diferentes maneras en la vida ellos siguen un patrón bendito Dios que ya ellos tenían de tradición costumbre y volvemos a la misma palabra una costumbre yo conozco hoy día un pastor que nació el 31 de octubre y él cuando era inconverso era la fiesta más grande que él tiraba y se vestía y vestía a los muchachitos y eso era el día más grande para él el 31 de octubre bendito el nombre de Jesús y hoy hasta emisoras que seculares en la AM americanas estaban hablando también de que dejemos de vestir a nuestros hijos a sacarlo afuera a compartir con una costumbre que no es buena sino es mala y cuando la gente entiende esto bendito el nombre del señor pues deja de hacerlo si a mi suegra Dios la bendiga el doctor no le decía a ella te vas a morir si sigue fumando y ella supo que tenía que dejar el cigarrillo y sabes que dejó el cigarrillo recibió a Cristo y hasta el día de hoy persevera en la misma congregación que si ella no le hacía caso a los médicos se moría de cáncer bendito el nombre de Jesús ahora Dios te está diciendo en esta noche que si usted no deja de consultar con los muertos de vestir y disfrazar a tus muchachitos para sacarlo para la calle a seguir esta costumbre que es abominación delante de la presencia de Dios estás mal hay muerte primero espiritual y si no te arrepientes bendito el nombre del señor las cosas empeorarán en tu vida y créeme estamos haciendo este programa porque te deseamos lo mejor lo mejor pero hay que conocer la verdad y como dice el programa del pastor Roberto Sánchez que Dios lo bendiga y la verdad os hará libre porque mientras estemos del lado de todo eso estamos como esclavos Dios te bendiga hermano Jair unas palabras de despedida amén le cierro con Deuteronomio capítulo 7 verso 26 que dice que no traerá aratema a tu casa el todo la aborrecerá todo lo que sea aratema que sí gracias por la oportunidad gracias una vez más por compartir con el pueblo de Radio Posteros Tiempos amén y que la bendición de Dios esté sobre cada uno de los hermanos que nos escucharon amén y gracias hermano Paul por siempre apoyarnos y siempre permitir que lleguemos a toda esa gente linda amén que nos escuche a través de Radio Posteros Tiempos allá en la ciudad de Boston y a través de Posteros Tiempos punto o reje internacional para las naciones que sí yo le bendiga hermano Paul hasta adelante Dios te bendiga hermano Jaili y vamos a continuar haciendo programaciones de bendición para el pueblo así que Dios te bendiga amén Dios te guarde Dios guarde tu familia y Dios bendiga a cada hermano cada amigo que nos está escuchando suscríbete a Posteros Tiempos y nos está escuchando en youtube punto com slash Posteros Tiempos ahí estamos y también puede visitar nuestra página en pantalla dice Posteros Tiempos punto o RG Dios le bendiga Dios te bendiga hermano Jaili